Hoy estuvimos de recorrida por la cárcel y nos mandaron acá al comando, acá, acá donde está el jefe narco, el jefe Orlando Medina, que hoy hizo un comunicado de prensa mentiroso. Y les voy a mostrar a ustedes las mentiras de la policía, para que no se dejen confundir por estos delincuentes, por esta cabecilla de narcotraficantes y cómplices. Fue condenado, no lo estoy diciendo porque se me ocurre. Medina hoy dijo que en esa fiesta del sábado hubo lesiones recíprocas entre Bernadette y Torres. Mi pregunta a Medina es, ¿por qué Torres nunca estuvo preso? Eso se llama discriminación. ¿Por qué la policía solo se ensañó supuestamente si estaban las lesiones recíprocas con una sola persona? ¿Por qué Torres aparece recién el domingo a la tarde a denunciar que le mordieron un dedo y la foto aparece hoy después de que nos acusaron de que decimos mentiras? ¿Por qué este sinvergüenza de Orlando Medina, que está acá, no muestra las imágenes que filmó la policía? Porque no pueden mostrar cómo le pegaron a Francisco Bernadette. Lo quieren tapar. Había muchísimo, la mayoría de los policías sin su identificación. Muchachos, eso es un delito. Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo el policía tiene que estar con identificación. ¿Por qué ayer cuando salieron con todo el aparato policial a decir, Neme miente, ¿por qué no mostraron esa supuesta foto? ¿Saben por qué? Porque es mentira. Porque hoy Francisco lo metieron en una cárcel para condenados. Ayer el juez Mauriño a mí me dijo que lo llevaron ahí porque la policía hacía disturbios. Hoy fui a hablar con Benítez, me dijo, no, lo llevamos ahí porque acá tengo más de 12 detenidos. Ya no coinciden. Escúchenlo a Medina. Miente. Psicópatamente nos miente y nos manipulan a todos. Queremos que la cúpula policial cambie porque los ciudadanos están cansados. La mamá de Francisco me dijo hoy, me duele porque yo no creí que era como vos contabas, hasta que me tocó vivirlo. Este señor, Medina, el de acá, el que maneja la policía, lo turbio de la policía porque hay policías buenos, pero Medina se encarga del oscuro porque es un ser oscuro. Si sos condenado por narcotráfico es porque sos un ser oscuro. Medina dijo que Francisco Bernadette es oriundo, es de Buenos Aires. No, Francisco es clorindense. Francisco se fue expulsado por este sistema, por este modelo. Un tipo de laburo, un tipo que vino a pasar su cumpleaños y que esa noche estaba con su familia. Hay testigos. Hoy hicimos la denuncia con su esposa. Está golpeada, golpeada a los hombros, está golpeada a las muñecas. Todo por parte de la policía y de este Torres. Este Torres que aparece con esta imagen del dedo, la pregunta es, ¿por qué no se sacó una imagen con la cara para saber si es Torres? Torres es funcionario del gobierno, trabaja en Repsa. Es hijo de un retirado de la policía, por eso lo protegen. Por eso han hecho discriminación con Francisco. ¿Por qué no lo llevaron a los dos detenidos? ¿Por qué esa misma noche se radicó la denuncia por lesiones recíprocas y no por resistencia a la autoridad como hicieron? ¿Saben por qué? Porque mienten. Porque es esto sinvergüenza que están acá, Medina, que está atrás de algunas de esas cortinitas. Es un psicópata, mentiroso, narcotraficante. Vos, vos formoseño, a vos te hablo. ¿Le vas a creer? Bernadette, en su legajo, no tiene una sola denuncia penal. No hay causal para mantenerlo preso. Lo metieron en una cárcel de alta seguridad para condenados y procesados. Él, hasta ahora, solo tiene una denuncia. Dejen de mentir. Dejen de mentir a la gente. Y dejen de que por querer salvarse ustedes, jueguen con la vida y la libertad de las personas. Exigimos a la policía que muestren los videos que se tomaron ese sábado. No lo pueden hacer. Porque son los culpables de haberlo lesionado a Francisco. Y se van a tener que ser cargos. Porque nos vamos a plantar. Hasta que haya, primero, la libertad y después la condena a los verdaderos responsables. Basta. ¡Gracias! ¡Gracias!